Música 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 ¡Ay muchachos! Música ¡Ay, díganme! Oye José Luis ¿Cómo son las cosas? Oye José Luis ¿Cómo son las cosas? Yo quiero que tú me toques Muchachito buena moza Yo quiero que tú me toques Muchachito buena moza Muchachito buena moza Yo quiero que tú me toques Música Así se toca merengue. Gracias.